Porque lo nuestro es el, y no parece, Floralí Música Si un día he decidido, adorarte y amarte, y te hice mi gran dueño, de mi vida y mi destino ¿Qué pasó por esa mente? ¿Qué te hizo a ti cambiar? Si siempre me prometiste, en amarme hasta el final Tu vanidad y desconfianza, mataron las ilusiones Ahora perdiste mi aprecio, para mí no vales nada Como lo gusta, J.F. Córdoba Tu vanidad y desconfianza, mataron mis ilusiones J.J. Producción es Lima Si un día he decidido, adorarte y amarte Y te hice mi gran dueño, de mi vida y mi destino ¿Qué pasó por esa mente? ¿Qué te hizo a ti cambiar? Si siempre me prometiste, en amarme hasta el final Tu vanidad y desconfianza, mataron las ilusiones Ahora perdiste mi aprecio, para mí no vales nada Todos producciones, la promotora más joven del Perú Acabas con mi ilusión, jamás tendrás de mí el perdón Aunque quisieras tú volver, yo ya no te puedo querer Acabas con mi ilusión, jamás tendrás de mí el perdón Aunque quisieras tú volver, yo ya no te puedo querer Estudio, dar estudios y fiura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!